Es vulnerable el mercado. Thomas Kidd, Stock Trader Daily, nos dice que debemos mirar al precio para encontrar la respuesta a esta pregunta. Señala este experto que mirando al pasado debemos saber que la renta variable en 2013 subió tanto que casi cualquier compra ha producido dinero a los inversores. En este contexto muchos piensan que el precio deja de ser importante pero no debemos olvidar que en su opinión el precio siempre es clave. Por ello si ahora atendemos a la situación del mercado en 2014 todo parece indicar a que la renta variable es vulnerable. Si tenemos en cuenta la carrera que se han pegado las bolsas a lo largo del pasado ejercicio dice este experto que los riesgos siguen ahí y que lo único que hemos hecho ha sido esconderlos debajo de la alfombra. Ahora el servicio de limpieza tendrá que venir a eliminarlos y cuando lo haga debemos estar bien precavidos. Señala este experto lo siguiente, aún no está en nuestra puerta el equipo de limpieza pero sí le hemos llamado para que venga en este sentido. Destaca que todo apunta a que el mercado se prepara para un pullback ligero sobre todo porque el SP500 está siendo sostenido. Pero dice debemos tener cuidado porque cuando los guérmenes salgan debajo de la alfombra entonces las cosas cambiarán. Miramos a la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa ha caído de media un 0,10% de media tras unos datos económicos en China que han decepcionado al mercado. Mientras tanto el IBEX 35 dicen desde Traderwatch sigue sin mostrar señales de debilidad. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.